hola mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy octubre 23 día miércoles del año 2024 con la regencia de mercurio y como novedad astrológica hoy tenemos a la luna avanzando hacia la casa de tauro y a mercurio el regente del día haciendo una línea con saturno así que el día será relativamente productivo especialmente para los que tengan los biorritmos totalmente equilibrados pero luego del mediodía algunos pudieran ser sorprendidos por una ganancia ocasional o una mejora en el salario pudiera llegar un dinero que ya lo consideraban perdido si llega este dinero sépanlo aprovechar para que se pongan al día en sus obligaciones financieras y tengan en cuenta que se aproximan gastos grandes gastos imprevistos gastos locos traten de no recurrir a esos odiosos préstamos o créditos que cada día los hace entrar más en el estrés en el amor dice el viejo proverbio que todo aquel que la hace la paga y entre el cielo y la tierra no habrá jamás nada oculto esto quiere decir que aquellos que son infieles tanto ellos como ellas o renuncian a sus pérfidas aventuras o tendrán que someterse al juicio que les haga la pareja alguna de ellas con pruebas fehacientes los violentos ellos también deben de andar con pies de plomo la corte pudiera citarlos y esto les complicaría la vida a nivel de la salud no se vayan a descuidar frente a esos problemas de índole sexual ya saben que pueden contar conmigo escríbame en un texto envíeme en este mensaje a mi whatsapp con nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento para hacerle un estudio y poderlos orientar bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy miércoles aries para alguno de estos nativos regido por marte saturno le sugiere no ir a forzar las situaciones trabajen con mayor responsabilidad pero háganlo relajados porque ya llegará el momento en que puedan disipar los problemas que los mantienen un poco desmoralizados en tranquilos en el amor en muchos casos la relación de pareja estaría bastante turbia por tal motivo no les convendría insistir ni empeñarse en aclarar nada frente a la salud los problemas de índole sexual requieren de una atención profesional tauro los problemas financieros no deben de llevarlos a protestar ni arrasgarse en las vestiduras como lo están haciendo muchos de estos nativos que están regidos por venus el problema se puede solucionar con el apoyo de júpiter en el amor esa inconformidad en la vida íntima con la pareja en algunos casos proviene de la falta de estímulo por parte de algunos mientras que en otros casos está ocurriendo por una invasión de malas energías de malas vibras no permitan que ese anormal funcionamiento destruya la relación en el área laboral se pudiera haber favorecido este miércoles para la mayoría de estos nativos regidos por mercurio en cuanto a nuevas opciones de un nuevo trabajo o de una pequeña sociedad deben de analizarlo todo muy bien y ante todo primero revisar cómo se encuentra el estado de las chacras cómo se encuentra el estado de los biorritmos en el amor para la gran mayoría este día será tranquilo pero en las horas de la tarde algunos pudieran terminar la velada discutiendo a nivel de la salud el sistema circulatorio pudiera afectarles lo mejor es acudir a un profesional cáncer esa conjunción de saturno transitando hoy día miércoles hacia la casa de tauro es buena señal para la mayoría de estos nativos que están regidos por la luna sin embargo algunos parecen dormidos y aún no se han animado a escribirme un texto enviándome su información nombre apellido fecha y lugar de nacimiento para hacerle un estudio y darles instrucciones a fin de que puedan mejorar su vida y encontrar mayores posibilidades de éxito en el amor ahí es posible que no se sientan muy seguros de la pureza de sus sentimientos sus parejas y eso realmente es grave leo el tema laboral hoy para estos nativos regidos por el sol debe ser manejado con mucha prudencia primero porque hay enemigos ocultos en donde trabajan segundo porque los centros de energía están contaminados no descuiden la parte financiera porque pudiera entrar en crisis en el amor en muchos casos alguien a quien aprecian mucho vendrá con historias raras frente al comportamiento de la pareja tengan cuidado porque no deben de olvidar que existe en el mundo personas tóxicas envidiosas de la felicidad de los demás bien pudiéramos llamarlos lobos disfrazados de ovejas así que protéganse y protejan la relación virgo en materia financiera o alguno de estos nativos hoy debieran de ser conscientes con el manejo del dinero que debe de hacerse de una manera con mayor responsabilidad de hecho si no ajustan el presupuesto ni inicial lo referente a la preparación que debe de tener cada persona para tratar de hacer un ahorro la crisis económica sería inevitable en el amor algunos de los que le han sido infiel a la pareja hoy pudieran tener serios enfrentamientos en el caso de los solteros estos deben de evitar irse a relacionar con aquellos nativos del elemento aire géminis libra o acuario libra si bien es cierto que el trabajo no se puede descuidar tampoco se debe descuidar la salud ni se puede juzgar o arriesgar muchos de estos nativos pudieran sentirse fatigados agotados física y mentalmente tengan cuidado protejan las finanzas ajustando aún más el presupuesto en el amor al estar regido por venus la sensualidad y el magnetismo estaría en un nivel alto principalmente para que los que están separados pudieran cristalizar sus sueños y seguir trabajando en el regreso nuevamente al hogar escorpio el día este miércoles será pasible para muchos no muy productivo si en la parte laboral en cuanto a las finanzas porque ellas siguen débiles y con tendencia a la baja muchos dirán que el problema es a nivel global claro que sí pero aún así hay que seguir buscando esa estabilidad económica en el amor muchos de estos nativos regidos por marte especialmente los casados pero separados tanto ellos como ellas seguirían buscando la reconciliación pero la verdad de acuerdo a neptuno hoy no pudieran conseguir nada sagitario el buscar nuevas alternativas en el plano laboral o al menos para generar unos ingresos extras sería algo fundamental para la mayoría de estos nativos que están regidos por júpiter y algo que no deben de olvidar es que deben de prepararse para estar en mejores condiciones en el amor las mejores batallas con la pareja son las que se libran con buenos términos palabras dulces detalles y promesas que sí se puedan cumplir capricornio ese trigono entre marte saturno y júpiter me dicen a mí que alguno de estos nativos y nativas pudieran recuperarse económicamente a través de una ganancia ocasional pero no vayan a ponerse en apostar el dinero la idea es ganar pero sin tener que invertir el amor los casados sus gran mayoría deben de andar con mucho cuidado para no dejarse en arrastrar por las tentaciones y ir a caer en aquellas aventurillas que sólo les generan pérdida de tiempo y de dinero y un gran riesgo de perder definitivamente a la pareja esa es una decisión que sólo ustedes saben cómo corregirla acuario los ingresos que no alcanzan están llevando a estos nativos a buscar culpables donde no los hay primero nivelen los biorritmos y lograrán ver el cambio que desean esa terquedad los está llevando por el mal camino y esa duda y desconfianza en el amor la pareja pudiera estar reclamándoles fidelidad y la verdad según venus es que son terceras personas las que no permiten que las cosas funcionen bien la situación en muchos casos se pudiera solucionar fácilmente exigiendo las pruebas y aportando sinceridad en todo momento a la relación piscis marte y el sol en línea pudieran beneficiar todo lo relacionado con nuevos negocios inversiones o compra de finca raíz en alguno de estos nativos todo lo financiero pudiera recibir un impulso que les devolvería la tranquilidad económica a menos que los biorritmos estén bloqueados en el amor algunos pudieran conocer hoy miércoles a personas interesantes del sexo opuesto si están buscando su media naranja adelante pero eviten si el irse a relacionar con aquellos nativos que pertenecen al elemento fuego aries leo o sagitario porque ahí no existe compatibilidad astrológica mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras si mi programa les gustó fue de su entero agrado háganle like no olviden invitar a sus amigos allegados compañeros de trabajo para que también me escuchen en mis horóscopos y que me sigan en las redes visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles de todo corazón que a partir de estos momentos en vuestros hogares reine la paz reine la armonía y que reine la felicidad un bonito día para todos los ojos no 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 no